¡Hola a todos! La superorganización coreana en eSports que ha dominado League of Legends desde su llegada a este mundo. ¿Pero quiénes han sido los responsables de esto? Acompáñame en este video. Hoy te digo quiénes han sido los mejores jugadores de esta organización. Empecemos. Ok, ya saben, desde este momento les digo todos, absolutamente todos los jugadores que han pasado y han llegado a portar este uniforme que han representado a SKT en un nivel internacional han sido dioses. En este video, si uno no está, no significa que fuera malo. Probablemente en su mejor momento ha estado en los mejores 10 jugadores del mundo. Pero bueno, empecemos. Número 7. Teddy. Después de un 2018 para el olvido con uno de los peores SKT que hemos podido ver con resultados a los que el público no estaba acostumbrado con este equipo, llegando a quedar séptimo en fase de grupos en su región, con jugadores como Tal, Blank y un Tal Blossom... Ahora entiendo. SKT decidiría renovarse por completo, trayendo un ADC que había estado destacando en su equipo por mucho tiempo, Teddy, quien desde el 2016 ya hacía ruido para los equipos. Por mala suerte nunca había tenido un equipo a su nivel, pero cuando lo vimos llegar a SKT, Dios, simplemente increíble. Un jugador que llegaba con un nivel de determinación extraordinario, combinando no solo mecánicas de primer nivel, sino que mucha experiencia. No se notaba un estilo de juego donde se arriesgaba. Una comparación que podríamos hacer para dejar bien en claro este punto es Viper, una de ese coreano del que se habló muchísimo el año pasado. Apenas teniendo 18 años, donde sí, hacía plays increíbles con el equipo de Griffin, pero al mismo tiempo súper arriesgadas, las cuales no siempre terminaban bien. Bien, con Teddy era diferente. Desde la llegada de este, el cambio en SKT fue sumamente notorio. Después de un año donde la antigua botlane de SKT ya no destacaba, llegó este jugador para cambiar absolutamente al equipo. No pongo a Teddy más arriba y probablemente me esté arriesgando en ponerlo aquí, porque aún no llegan al mundial donde SKT participará este año. Todo dependerá del resultado. Si ganan este torneo de gran manera o lo pierden desastrosamente. Gente, si ven esto después del mundial y SKT no ganó, un dislike, ¿no? Sí me lo merezco. Pero si ganan, vuelven y le dan like. ¿Trato? Trato. Número 6. Duke. Duke es uno de esos jugadores que llegó a SKT para tener lo que tenía que hacer. Empezando su época de oro desde 2015, en un metajuego de tanques, en el equipo Najim M-Fire. Este llegó al equipo después de la pérdida de Marin, cuando todos se preguntaban si este podría conservar el nivel para llenar el espacio vacío que estaba en SKT. Y sí, gente, lo llenó de excelente manera. Un jugador que te ganaba las partidas siendo un tanque que sabía explotar al máximo estos campeones. Donde flanqueaba, se posicionaba, iniciaba de maneras increíbles. Es una forma de jugar con tanques que hoy en día casi es imposible de ver. Empezando porque no está el meta de tanques y no están tan rotos. Quitando esto, y como dato extra, este jugador no solo ha ganado un mundial con SKT, sino que con Invictus Gaming también. Siendo el primer jugador de la historia en no solo ganar dos mundiales con equipos diferentes, sino de regiones diferentes, Corea y China. Número 5, Marin. Gente, acabamos de hablar de Duke y como este llenó de buena manera los zapatos de Marin. Y es que esto fue toda una hazaña. Marin no solo empezó su carrera desde lo más abajo con SKT, sino que a lo largo de los años se fue formando y tomando experiencia. Para que en 2015 al SKT unir sus dos rosters, tomando lo mejor de cada uno, este jugador explotaría todo su talento. Puede que Duke pudiese hacer brillar mejor a los campeones o lucirse más individualmente, pero Marin tenía algo más. Algo que llevó a que este SKT fuera considerado como el mejor SKT de la historia. La sinergia con su equipo, y no me malentiendan, el jugador era un monstruo, ya que podía jugar tanques 100% para el juego o cambiarlo por campeones más acarreadores, donde el equipo se adaptaba como si este hubiera sido siempre su estilo de juego. Este tipo de cambios llevó a SKT a tener un campeonato mundial donde prácticamente no tuvo rival alguno. Pongo este jugador por encima de Duke, ya que con prácticamente el mismo equipo, este fue el que llevó a SKT a ser el equipo en su mejor etapa de lo que lleva de su historia, hasta el día de hoy. Ok, en estos momentos te debes estar preguntando, Leo, ¿por qué aún no mencionas leyendas como Pumandu, Piglet o hasta el mismísimo Impact? Y bueno gente, no voy a dejar que estos jugadores en 2013 tuvieron uno de los splits más dominantes y tal vez alguno de ellos podría entrar en el puesto de Teddy, pero realmente creo que todos los que he puesto en esta lista están un poco, solo un poco más arriba, en especial por el doble campeonato mundial de 2015 y de 2016, cosa que el primer roster no logró siquiera repetir una entrada al segundo mundial. O sea, sí, son leyendas y eso. Más bien son como los primeros Power Rangers, todo el mundo te dirá que son los mejores, cuando si vuelves a ver la serie en realidad no era tan buena como todos los recuerdas, pues algo así. Pero bueno, ya me entretuve mucho, espero que te haya quedado un poco claro lo que quise decir. En el puesto número 3 y número 4 los pondré juntos, ya que creo que estos dos jugadores hicieron una sinergia tan grande que cuando se separaron no les fue de la mejor manera posible. Estos dos jugadores, desde la unión del equipo en 2015 hasta finales del 2016, estuvieron a un nivel prácticamente increíble, siendo la botlane más sólida de Corea por 4 temporadas seguidas. No solo eso, sino que en 2017, aún en plena decadencia, lograrían llegar a la final del mundo una vez más. Y sí, muchos recuerdan a Bang por sus últimos momentos en SKT, que realmente no fueron los mejores, pero gente, 3 años rompiéndola. Esto equivale casi a 6 splits, coordinándose con el equipo junto con Wolf, seguramente han sido la botlane más sólida de toda la historia de League of Legends, realmente no se me viene una más icónica que haya durado tanto tiempo. Y la del dragón onda sónica es terrible, ya ha vuelto a la natación sincronizada coreana, el flash de Ruler busca acabar con la vida de Bang, aparece Wolf, se giran, el exhaust y se lo llevan, 6-3 en el marcador. Es increíble, es increíble, parece que llevan viviendo juntos en la misma casa desde que tenían un año, como se entienden Ulises, da igual el rival, como hayan empezado, la eliminatoria, da exactamente igual. Número 2, Benji. Amigos, recuerden que hace poco hablé de los Power Rangers, bueno, Benji sería el verde, que luego fue blanco, y luego rojo, y luego negro, pero bueno, demasiadas referencias a Power Rangers. Pero sí, desde 2013, este jugador estuvo como el jungla de SKT, ganando 1-1, ni dos campeonatos mundiales, sino tres campeonatos como jugador, logro que hasta la fecha solo conservan dos jugadores en el mundo. Y es interesante como este jugador tenía buenos y malos momentos, pero en los grandes torneos, en los momentos importantes siempre aparecía, si Blank empezaba a manquear, siempre estaba Benji, por eso la referencia al Power Ranger verde. Y realmente, en los últimos momentos de jugador de SKT, se notaba la experiencia en la jungla, como leí el mapa, los enemigos y el desarrollo de la partida, aún en situaciones bajo muchísima presión. Y probablemente, este fue uno de los jugadores más infravalorados. Jugadores con tan solo un campeonato mundial, o hasta menos, con buenos momentos, han tenido más reconocimiento de los fans a lo largo de las décadas. Este jugador acumula tres campeonatos mundiales, y ya saben, los resultados hablan más que cualquier cosa. You know, again, the first player to have a truly massive game on Calista, and he played it well already, getting those Sentinels out there. Oh wow, look, he's actually in between the Sentinels. He missed a vision, they didn't see him, Benji, that is awesome. That is a sneaky new new right there, man. The Sentinels coming in, he goes for the red seal immediately, he has Smite, he's going to get it, so looks like Lee may be getting red buff, yeah, he's got Smite consumed. And, you know what, he's not even going to be seen. Nope, just going to sneak it behind it. Ha, he's just going to eat it on his way out. ¡Beggy! Antes de pasar con el puesto número uno, que uff, ¿quién será la gran sorpresa? Nadie se imagina quién va a estar en el puesto número uno. Quiero hablar de alguien que no fue un jugador, pero de igual manera hizo que SKT esté donde esté en este momento, y ha estado ahí siempre. Coma. Probablemente le dediqué un video especial a este entrenador, pero de igual manera merece una mención súper especial en este video. Este entrenador ha hecho que Skate sea quien es hoy en día. Bueno, ahora sí, pasemos al puesto número uno. No es necesario siquiera que lo diga, Faker, amo y dios supremo de League of Legends, realmente por encima de todos los jugadores. Claro, superado en muchas ocasiones, todos tenemos altibajos, pero este jugador es el que más ha ganado campeonatos en Corea, la región más competitiva de la historia de League of Legends, ganando tres campeonatos mundiales, más el que no ganó pero llegó a la final. El jugador acapara tanto la atención por su gran estilo de juego que opaca a Benji, el segundo mejor jugador de la historia en cuanto a resultados, solo por el hecho de haber estado en el mismo equipo. Y no gente, no está sobrevalorado. La conclusión de este video, los Power Rangers in Space son los mejores de todos. Adiós a todos. ¡Suscríbete al canal!